A los bailarines que se formen, a continuación el jurado va a emitir su opinión con respecto a su trabajo. Y mientras ustedes se instalan, yo quiero proponerles a ustedes que amplíen sus conocimientos y que utilicen todas las oportunidades. Instituto Isel, forma parte de Rojo, fama contra fama. Isel es un centro examinador de la División de Exámenes Internacionales de la Universidad de Cambridge y te invita a invertir en tu futuro. Proyectate a nivel internacional y estudia en Isel, validando tus conocimientos con una certificación de la más prestigiosa entidad educativa internacional. Isel, excelencia en capacitación por más de 25 años en el país y te está esperando en Agustinas 1954 y en el www.icel.cl Isel, centro de certificaciones, digo bien, de Cambridge International. Tiene un lugar para ti, ya lo sabes. Vamos con los bailarines. Aquí están. Tiene la palabra don Jaime Coloma. A ver, es importante que entiendan que consideramos que tienen un buen nivel en general y desde esta perspectiva los que mandamos a la capilla son, por decirlo de alguna manera, sutil los menos buenos. Yo sé que eso no conforma mucho, pero bueno, quiero que lo sepan así porque ese es un poco el criterio que hemos desarrollado para seleccionarlos a cada uno. A ver, hoy vimos poco en realidad de ustedes, así que tenemos que remitirnos a lo que hemos visto antes. Sin embargo, alguien sí mostró algo, concretamente al principio, que estuvo muy bien hecho. Yo sigo pensando que falta vida en la representación. Sigo pensando eso. Y mientras no lo vea, no voy a decir lo contrario. Y creo que eso es fundamental para bailar o para cualquier expresión artística, fundamental. Sin vida no pasa mucho. Sin embargo, creo que tienes mucho talento y espero que revivas. Paola, quédate. Una semana más. El desafío a tener una semana más en el programa. ¿Contenta, Paola? Muy contenta. Puede sonar un poco repetitivo, pero el mismo jurado lo dijo, los chiquillos. Hemos tenido mucho la oportunidad de bailar y si yo bien me tocó bailar hoy día, fue gracias a que, gracias incluso a que ayer quedé ante penúltimas las votaciones. La vuelta a la vida. Gracias a que ahora al final pudiste salir adelante. Si no, no hubiese podido pisar el plato de nuevo. Casi una semana entera sin haber pisado. Así que, para que lo tengan en consideración, por favor. ¿Y tú no has bailado con los grupos del programa en las distintas presentaciones durante esta semana? Han sido segundos y acompañamiento. ¿Pero has bailado? Acompañamiento. El jurado de Agua, todo momento. ¿Puedo decir algo? Sí. Es que en la vida profesional de nuestro trabajo pasan cosas así también. Situaciones en que por cosas externas a uno, uno no logra un trabajo o no llega a la audición o qué sé yo. Así es que, para que se empiecen a acostumbrar. Claro. Bueno, ¿estamos? Sí. Muy bien. Paola, una semana más en rojo. Fama contra fama. Un amor dejo. Y lo otro es que también ustedes tienen que tomar en cuenta que quizás ser un segundo, bailar en un grupo, bailar en un montón, ser tercero, cuarto, el de más atrás, no el de presentarse en primera fila, también habla un bailarín. Aquí no se están buscando solamente solistas, Paola, solamente gente que tenga la capacidad de bailar solo y lucirse como tú lo hiciste esta tarde. También se están buscando personas con capacidad de integrarse al grupo y de trabajar en todas las condiciones. Muy bien. Vamos, don Jaime. Bueno, igual me gustaría decir que nosotros los estamos evaluando todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, no solamente cuando se presentan ahí. O sea, lo que dije al principio fue que en realidad nos vamos a remitir a lo que hemos visto. Porque efectivamente hoy los hemos visto menos. Pero no, por favor, entiendan. Los estamos evaluando todo el tiempo. Y lo que dice Rafael es absolutamente cierto. O sea, ustedes están para conformar un grupo de baile o para ser solistas a veces. Pero la idea es que sean bailarines. Y un bailarín, si no que Edgardo lo diga, a veces le toca ser principal y otras veces no. Y puede ser muy ingrato, chicos. A veces puede ser terriblemente ingrato. Si acaso uno piensa que no hay segundas oportunidades para una primera impresión. Ténganlo muy en medio. Gracias. Bueno, siguiendo con esto. Creo que tienes un estilo muy metido en el cuero. Y creo que puedes jugarte en contra. Pasó algo parecido con alguien en la generación pasada. Y la verdad es que todavía siento que no se ha podido sacar ese estilo en la generación pasada. Espero, porque creo que hay muchas capacidades y se ven, se notan, que logres sacarte ese estilo, por lo menos para que puedas desarrollarte en el ámbito del baile de manera más completa. Así que para que puedas empezar a hacerlo, Nelson, quédate una semana más. Ah, perdón, Jason, Nelson, Jason, perdón. ¿Dónde está Nelson? Jason, un estilo muy marcado. ¿Te podrás sacar ese estilo? Lo prometo que lo voy a dejar de lado y lo voy a poner más a la técnica. Y me está ayudando, Lalo, Cristian, Richard, siempre me están ayudando. Y prometo ya bailar nunca más esa cuestión y bailar todo con técnica y tal. Muy bien, pues, que te vaya fantástico. Bien, Jason. Vamos. Mira, la última vez que te vi, en realidad, encontré, creo que la última vez que te vi, sí. Encontré que no le hiciste nada de bien. Pero la verdad es que te has defendido y voy a ocupar una frase que lo he ocupado otras veces. El pasado te condena, así que, Temis, quédate un... El pasado te condena. Una semana más en rojo, fama contra fama, Temis. Prometo que lo voy a hacer mejor y me voy a lucir aquí en el escenario y voy a demostrar lo que soy. Gracias. Todas estas promesas están quedando grabadas. Están quedando todas grabadas. Ah, las vamos a ocupar. Vamos. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. Vamos, Raúl. A ver. Una frase que para mí es tremendamente importante, que en realidad es una palabra que ocupó Edgardo una vez, es ser intuitivo en la danza. Ser intuitivo en el arte también es tremendamente importante. Creo que, de alguna manera, esta persona es intuitiva en el baile. Le falta, le falta bastante. Pero esa intuición se traduce en ángel para bailar. Y, bueno, por eso queremos que, qué horror, no me sé los nombres, queremos que tú te quedes una semana más tú. Tú, Paulina. 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 Opción 8. Gracias. Opción 8, Paulina, claro. Es que está escondido entre los... Lo oí y lo oí. Eso. Gracias. La próxima vez que me toque bailar va a ser para ti, el baile. ¿Para mí? Sí. Escúchame. Gracias. Para que te acuerdes de mi nombre. Va a ser para ti. Ya, Paulina, lo voy a... Me voy a la capilla, acepto. Vamos, Paulina. Vamos, don Jaime. A ver, sigo creyendo y seguimos creyendo todo, en realidad, que aquí hay talento, falta capacidad de expresar, sobre todo en ciertos momentos donde es importante expresar con el rostro. Pero como ese talento está, Claudio, quédate una semana más. Bien, Claudio. Me imagino que está contento una semana más en el programa. Sí. Voy a tratar de cambiar el rostro. Igual lo he tratado de hacer y creo que se me ha notado un poco. Claudio, sonríe a veces. A veces sonríe. Oye, pero tú, en los pasillos, en todos lados, está ahí así. ¿Y aquí? Puede costar caro. Sí, voy a tratar. No sé. ¿Te cuesta nervioso? No, no creo que sea lo nervioso. Estoy ahora más relajado que antes y no sé, no sé qué será. Voy a trabajarlo igual. Mira. Voy a pérselo con la novia, con la polóvola. Y ya le puedo dar un consejo. Vaya. Claudio, tiene una semana más. En rojo. Hay cuatro alternativas para el jurado que envía esta tarde a dos bailarines a la capilla. A ver. Yo siento que en algún aspecto cae en un trabajo de baile gimnástico, a veces. Y esa cosa aeróbica creo que no funciona, a pesar de que sé que muchas academias enseñan ese tipo de cosas. No funciona aquí, porque acá obviamente no estamos buscando un profesor de baile entretenido ni aeróbica. Creo que el otro defecto importante es como una especie de engolosinamiento con la cámara. Hay una obsesión con estar muy pendiente de la cámara, más que del público y fundamentalmente del baile. Sin embargo, insisto, hay talento. Y como hay talento, también has logrado suplir estas deficiencias que en este caso tengo que confesar que yo las veo. No sé si Amaya y Edgardo están completamente de acuerdo conmigo. Pero sí estamos de acuerdo en que hay talento. Así que, Jorge, quédate una semana más. Jorge Pesón, opción cuatro. No, eh... Superar lo que me dicen... Bueno, no me doy cuenta lo de las cámaras, no. Es como... ¿Te gusta? No, no, no me doy cuenta, nada. Bailo y las cámaras me siguen, nada. Ya, listo, vamos, Jorge. Una semana más en el programa. Felicidades. Don Jaime, necesito el nombre del bailarín o de la bailarina, en este caso sería Valeria, que se va a la capilla. ¿Quién va a la capilla, Jaime? La verdad es que no ha sido fácil. De verdad no ha sido fácil. Creemos que hay deficiencias importantes. No las más importantes, pero creemos que sí, que las hay, que hay que trabajar más. Y que estás en un proceso de trabajo. Esperamos que la capilla sirva, en este caso, para que supere esa deficiencia. Así que, Valeria, queremos que tú te vayas a la capilla. ¡Vamos! Otra semana más, Valeria. Lo que no me supine en zona roja, lo estoy supiendo en la capilla. Pero, no, yo pienso en la vez pasada que me fui a capilla y que bailé el lunes. Y en verdad, yo me acuerdo que el jurado me dijo, queremos, o sea, creemos que puede dar más. Yo sentí que el lunes di más, así que también espero que ahora cuando haya capilla pueda seguir dando más. Así que, en serio... En una de esas, esa es la fórmula. Sí, es como un desafío. Y de repente es como rico en ese sentido estar en capilla. Porque uno aprovecha para darlo así, el 150. Muy bien, pues. Se lo está tomando bien. Además me acompaña a Daniel. ¿Qué ganas tiene de bailar? Raúl o Juan Luis. Quiero saber el nombre del bailarín que sigue una semana más en el programa. A ver, a pesar de que consideramos que bailas de manera poco refinada y que eso es grave, puedes jugar muy en contra, confiamos en las actitudes, confiamos en que puedas desarrollarte y confiamos en que seas serio, sobre todo serio en el trabajo profesional que implica estar en este concurso y después en la vida, si es que efectivamente esto es lo que te interesa. Así que tomando eso como consideración, queremos que Raúl se quede una semana más. Raúl más. Raúl una semana más. Bueno, lo que dice Jaime, en lo que trabajo, o sea, mi estudio es el día a día que estoy teniendo acá y estoy tratando de progresar. Gracias por la confianza. Aprovechelo entonces, amigos.